El tema de hoy es acerca de la propuesta educativa de Innova School, el desarrollo de colegios del grupo Interbank. Hemos invitado a Luis Latorre, gerente comercial de Innova School. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Alejandro, muchas gracias. Luis, ya llegaron a los 29 colegios a la actualidad. ¿Se esperaba tener este nivel de colegios inaugurados, aperturados ya a esta época? Sí, la meta en el 2015 era tener 29 colegios. Nosotros crecemos a un ritmo de 6 colegios por año y en el último año hemos abierto 6 justamente y para el siguiente año tenemos 6 más, con lo cual vamos a llegar a 35 colegios en el 2016. Me decías que la meta para los años 2020 era tener 70 colegios con cerca de 65.000 alumnos. A ver, ¿cuál es la propuesta educativa que tiene el grupo Interbank a través de Innova School? ¿Qué los diferencia, qué los hace diferentes de la actual oferta educativa que existe en el país? Bueno, la misión del grupo con Innova School es llevar educación de calidad con estándares internacionales a todas las familias peruanas a un precio accesible. ¿Qué nos diferencia? Yo creo que los resultados hablan por sí mismos, pero podría destacar, digamos, los cuatro pilares que tenemos, sobre los cuales basamos la propuesta educativa, que son una infraestructura especialmente diseñada para el aprendizaje, una metodología innovadora en la educación, y profesionales altamente capacitados, docentes y una cultura de valores. Esos son los cuatro pilares que nosotros tenemos. A ver, desmenucemos uno a uno. El tema de infraestructura, ¿qué los hace diferentes de las demás? El equipamiento, supongo también es muy importante. Es parte. Obviamente, trabajamos, vivimos en una época tecnológica, por lo tanto, tiene que haber una implementación tecnológica, pero lo principal es que nosotros no heredamos colegios que ya existan. Nosotros creamos nuestro propio colegio. Buscamos terrenos que sean adecuados para poner nuestro tamaño de colegio. Tenemos tres tamaños de pequeño, mediano y grande, digamos. Y una vez que tenemos el terreno, hacemos las clases especialmente para el aprendizaje. Por ejemplo, hay Media Labs, que son laboratorios de computación. Tenemos clases que están divididas por la mitad y funcionan como dos clases. Si necesitamos unirlas, la pared se mueve y se vuelve una clase grande para poder hacer una sola aula. Digamos, entre muchas cosas más, como polideportivos, en fin, tenemos varias cosas. Tema 2, la propuesta, la metodología educativa. Sí, la metodología es algo diferente. ¿Cómo desarrollaron? ¿Trajeron a alguien especialmente? Sí, trabajamos con IDEO, que es una empresa estadounidense, que es un think tank, digamos. Es una empresa que se dedica a repensar las cosas. Y replantearon, el reto era replantear la educación en el país. Y lo que nos propusieron, y es lo que estamos usando en esta metodología, es un blended learning. ¿Qué es el blended learning? Es una parte de la clase, es en grupo, que es el group learning, que es donde el estudiante o los estudiantes construyen el conocimiento. Se ponen en formas, digamos, de grupo de seis o cinco personas, con unas carpetas especialmente diseñadas para poder hacer el grupo. Y discuten sobre el tema y construyen el conocimiento. Y ahí el profesor es un monitor, ¿no? No dicta la clase, sino monitorea que la construcción del conocimiento se dé correctamente. Como una universidad, ¿no? Se van a acostumbrar. Así es, así es, se van a acostumbrar el trabajo. Y otro 30% es el solo learning, que es ya el estudiante con software especializado, digamos, personalizado, profundiza sobre el conocimiento que ha construido, ¿no? Entonces, ese blended learning que le llamamos es una propuesta innovadora que, como digo, IDEO nos ayudó a diseñar, ¿no? Punto tres. Punto tres, excelentes profesionales en docencia. Nosotros tenemos un ratio de 13 a 1. Cada 13 currículums que nos llegan contratamos a un profesor. O sea que somos bien exigentes. Tenemos cerca de 160 horas de capacitación en esta metodología, no tanto en conocimientos, pero en este tipo de metodología, antes de que el profesor pise el aula. Y luego, durante el año, tenemos 120 horas de capacitación a los docentes para mantenerlos, digamos, de acuerdo al conocimiento. Y tenemos una línea de carrera también, ¿no? Uno entra como profesor y puede ir ascendiendo distintos grados de profesor hasta ser monitor. Mientras va creciendo el grupo, ¿no? El cuarto. El cuarto, valores. El país va a salir adelante con una buena educación, pero tiene que estar basada en valores. Si no está basada en valores, lamentablemente no nos lleva a nada, ¿no? Quería dar un tema del precio. 490 soles, me cuentas de que hay escalas. ¿Cómo elaboran estas escalas? O sea, ¿quién paga más de padres que tienen mayores ingresos? No. Primero que nada, la educación es la misma, la infraestructura es la misma en cualquiera de los colegios. Todo está estandarizado, digamos. No hay que un colegio paga más, entonces obtiene más. Lo que pasa es que los terrenos en Lima, como te comentaba Alejandro, nosotros tenemos que hacer nuestro colegio de cero. Entonces, lo mínimo que necesitamos es entre 2.500 y 3.000 metros de terreno. Hay colegios hasta de 6.000. Entonces, un colegio de 6.000 metros, o un terreno más bien de 6.000 metros en Los Olivos, va a tener un precio diferente a San Juan de Lurigancho, va a tener un precio diferente seguramente a San Miguel. Entonces, dependiendo del precio del terreno, es que nos obliga a tener una pensión un poco más alta o un poco más baja. Pero la educación es la misma para todos. En la actualidad tienen ya 19.000 alumnos. Sí, 19.000 y el siguiente año tenemos que empezar con 27.000 alumnos más. Un proyecto significativo, un proyecto bonito. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Sigue el instituto? Ya tienen UTEC, el grupo Interbank. Así es. Ya tienen UTEC, que lo están repotenciando, lo están mejorando. ¿Qué se viene? ¿Cuál es el proyecto final, la elección final que tiene el grupo Interbank con respecto a la escuela, educación, institutos, universidades? Yo te diría que la propuesta final, en todo caso de Innova, es tener una generación preparada para la vida. O sea, nosotros no preparamos para un examen de ingreso. Ya ingresaste a la universidad y uno a veces como padre cree que ya se le solucionó la vida al hijo. Es mentira, simplemente empieza otra etapa de la vida. Y en esa etapa uno tiene que aprender recién a trabajar en grupo, uno tiene que aprender recién a ser tolerante, uno tiene que aprender recién a muchas cosas. Nosotros promovemos el trabajo en equipo, el sentido del humor, la innovación, la diversidad. Todas esas cosas las proponemos y eso es lo que alguien necesita en la vida para estar bien en la universidad, para desempeñarse bien y obviamente para desempeñarse también en su trabajo. Parecía que con el precio, o sea, el nicho que ustedes han encontrado, se dirigieran a un nicho emprendedor, de gente de clase media baja, pero emprendedora, que apuesta por la educación. Sí, nosotros tenemos, el grupo de padres de familia que tenemos son grupos efectivamente emprendedores que quieren más para sus hijos, ¿no? Tal vez ellos no tuvieron la oportunidad de tener una educación de calidad y ven en Innova una oportunidad de tener esa educación de calidad. Digamos, en algunos sitios es clase media baja, en otros lugares nos busca clase media, en otros lugares nos busca la clase alta de la ciudad, o sea, de verdad que... ¿Provincias, o no? Sí, en algunas provincias sí, por la oferta que hay, digamos, la oferta que nosotros llevamos contra la local. Y eso nos da mucho gusto, ¿no? Porque tenemos un poco de todo en la familia Innova. Finalmente Innova gana el tiempo. La política de becas, ¿cómo han resuelto el tema? Ahora que están muy de moda encontrar chicos talentosos que sabes que van a desarrollar un futuro promisorio si es que tienen el apoyo de una empresa privada o institución como la de ustedes. Bueno, nosotros como Innova no damos becas directamente, pero que sí existe una fundación que es Perú Champs. En esa fundación toma examen, digamos, a los alumnos, un examen riguroso, y Perú Champs se encarga de que el alumno solo pague el 25% de la beca y ellos de pagar el otro 75%, bueno, el 25% del restante y gestionar el otro 50%, ¿no? Pero Innova como Innova no tenemos becas. El próximo año, ¿dónde van a abrir escuelas? ¿Tiene por amado? Sí, tenemos seis, ¿no? ¿Seis por próximo año? Sí. ¿También se ubica? Sí, una en Huancayo, otra en Trujillo y otra en Arequipa. En Arequipa sería nuestra segunda sede. Perfecto. Y acá vamos a abrir en Pueblo Libre y... ¡Ay, se me han ido las otras dos! No te duro, pero son las seis. Sí, son las seis. Son las seis, sí. Oye, Luis, te agradezco mucho por la entrevista de Alejandra a ti. Me encantó saber acercar un poco más acerca de Innova, que tenía referencias, pero no la conocía a fondo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido Luis Latorre, gerente comercial de Innova School. Ya regresamos.